¡Aquí lo sé! ¡Aquí lo sé! ¡Le vengan a los dos campeones! ¡Los dos campeones! ¡Le vengan a los dos campeones! ¡Los dos campeones! ¡Le vengan a los dos campeones! ¡Los dos campeones! ¡Uy! ¡Se vino con los colos, por tu carnal, eh! ¡Los doy a la garra blanca! ¡Conocida del mundo entero! ¡Que siga con los colos a donde vaya hasta el presente! ¡El orgullo del inmuelo ha ganadoегitadores! ¡Que los dedicamos al chucho! ¡Vocando rumbo con emoción! ¡¡¡Alib boat! ¡Alib boat! ¡Los dos campeones! ¡Los dos campeones! ¡Los dos campeones! ¡Se viene con los dos campeones! ¡Los dos campeones! ¡Se viene con los dos campeones! ¡Los dos campeones! ¡Gracias!